A ver, sí, sí, ¿qué tal? Sí, hola, un gusto, Juan Cruz es mi nombre. Un gustazo, Juan Cruz, ¿cómo te va? Gracias por recibir el llamado. Sí. Bueno, yo, yo vengo siguiendo, así, tus conversaciones y tus discusiones, así, por lo que se publica. Sí, sí, gracias. En YouTube y Facebook. Y bueno, yo, una cosa, así como con la que no estoy de acuerdo, así como crítica, te digo, como crítica. Como crítica. Con esta postura que vos tomás, Danán, así como amigable de lo religioso, por más que vos digas que no soy religioso, pero como que te vi en estas discusiones que tenías con los muchachos ateos. Sí. Y tenés una postura, así, tomada como amigable de lo religioso, si se me entiende. Sí, sí, eso es lo que vos percibís. Y yo, mi postura, así como una opinión personal, ¿no? Sí. Es que ninguna creencia puede ser tomada en serio. Ajá. ¿Vos creés que ninguna creencia puede ser tomada en serio? ¿Vos creés eso? Sí, yo creo eso. Muchas gracias. Gracias.